Y a mí el lugar de chacob, de una línea de ayuda, un gran análisis con pismas, y a los padres salimos todos, todos los jóvenes, a mí, es todo, van a que un zorro, a mí, amá con lo que hicimos, fue el trabajo que hemos acompañado, lo más fácil porque me hacía buce, y me estaba haciendo, amá, no haría, no me hacía buce. 3 recites, el hombre muñeo. El hombre muñeo. El hombre muñeo, el hombre muñeo, el hombre muñeo. a En cambio, el haño es como si es un frazado lo que es el siente. La realidad es un frazado. En el haño. Anda se en que la de la Biblia es el fiajo de una persona, y el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.